Creo que todos o la gran mayoría vio la película Juego de Gemelas, la hemos podido ver cientos y cientos veces, pero seguro que nunca hemos observado errores y despistes en algunas escenas de la cinta, por eso hoy he recopilado 10 de los fallos más grandes. Vamos con el video. Número 1. Mucho ojo en esta escena. En el final de la introducción de la película, una mujer le toma una foto a Elizabeth Jenks y a Nick Parker, donde podemos ver que en la mesa hay dos velas. Sin embargo, cuando vemos la fotografía, las velas desaparecieron. Número 2. Cuando ambas están por jugar póker, Annie es la que previamente sostiene el mazo para repartir. Sin embargo, en un movimiento se puede ver la mano con una uña pintada, que obviamente se trata de Ali, quien se supone que no estaba repartiendo. Número 3. En esta escena, luego de la pelea de Esgrima, ambas se sacan los cascos y se puede notar que Annie queda un poco despeinada, pero en el momento en el que se dan la vuelta para saludarse, Annie se encuentra peinada. Número 4. Cuando ambas se están despidiendo en el campamento, Ali se dirige hacia la limusina con una pequeña bolsa en su mano izquierda y la maleta en su mano derecha. Pero unos pocos segundos después, los objetos cambian de lugar por arte de magia. Número 5. En el campamento Walden, se puede observar a Annie y a otras dos chicas con raquetas de tenis en la mano, pero luego, unos segundos después, desaparece la raqueta de una de esas chicas. Número 6. Cuando están en las cabañas de aislamiento, podemos ver que la banda elástica que Ali trae en el pelo, cambia de color y diseño. Número 7. Cuando Ali, Elizabeth y Martin llegan al hotel Stamford, él cierra la puerta de la limusina cuando terminan de bajar. Luego de unos segundos en el cambio de la toma, la puerta se encuentra abierta. Número 8. Cuando madre e hija están tomando el té, el reloj que Elizabeth trae en su brazo derecho, desaparece. Número 9. Cuando Meredith se encuentra con las gemelas en la piscina, primero mira a Ali y luego a Annie, siendo este último caso no del todo cierto, ya que en ese momento, su vista está dirigida más arriba de lo normal. Número 10. Cuando Annie se reencuentra con su padre en el aeropuerto, podemos ver que mientras están hablando, ella no tiene su mochila colgada del hombro, pero en el cambio de la toma, se le ve con la mochila puesta otra vez. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página, realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Estos son los increíbles errores de la película Juego de Gemelas. Esperamos que te hañen la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta que te pareció el video y si conoces algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!